Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando la gente vio en aquella región que no estaban Jesús ni los discípulos, después de la multiplicación de los panes, se fueron en la barca y en encontrarlo, buscaban. Encontraron a la orilla del lago y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús contestó, Les aseguro que ustedes no me andan buscando, sino por haber visto señales milagrosas, por haber comido de aquellos panes de estas deseas. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llegar a cabo la obra de Dios? Jesús respondió, La obra de Dios consiste en que crean en Aquel que Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué señal vas a realizar tú para que veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió, Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá ser. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creerle a Jesús. Esa es la salvación y la promesa de vida, porque Él es el verdadero pan del cielo. Queridos hermanos, luego de la multiplicación de los panes y los peces, la gente necesita de Jesús y lo busca, porque hay algo que les atrae de Él. Pero todavía no saben exactamente por qué lo buscan y para qué. No falta quienes lo hacen, porque les ha dado pan para saciar su hambre. Jesús comienza a conversar con ellos. Hay cosas que conviene aclarar desde el principio. El pan material es muy importante. Él mismo les ha enseñado a pedir a Dios el pan de cada día, para todos. El pan que se comparte es el pan que se multiplica. Pero el ser humano necesita algo más. Jesús quiere ofrecerles un alimento que puede saciar para siempre el hambre. Su hambre. Su hambre de vida, de esperanza, de una razón para vivir. La gente intuye que Jesús les está abriendo un nuevo horizonte. Pero no saben qué hacer, ni por dónde empezar. San Juan, que relata el Evangelio, resume sus interrogantes con estas palabras. Le dicen a Jesús, ¿qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Hay en ellos un deseo sincero de acertar. Quieren trabajar en lo que Dios quiere. Pero acostumbrados están a pensar que todo es desde la ley en el cumplir cosas. Por eso preguntan a Jesús, ¿qué obras prácticas y qué observancias nuevas tienen que tener en cuenta? La respuesta de Jesús toca el corazón del cristianismo. La obra de Dios, la obra de Dios que quiere es esta, que crean en Él, en aquel que el Padre ha enviado, creer en Jesús. Dios solo quiere que crean en Jesucristo, pues Él es el gran regalo que Dios Padre ha enviado al mundo. Esta es la exigencia nueva. En esto hay que trabajar. Lo demás es secundario. Nosotros, hermanos, necesitamos descubrir de nuevo que toda la fuerza y originalidad de la iglesia está en creer en Jesús y seguirlo, vivir su estilo de vida. La fe cristiana no consiste, prioritariamente, primordialmente, en ir cumpliendo correctamente los mandamientos, no más. La identidad cristiana está en aprender a vivir un estilo de vida que nace de la relación viva y confiada en Jesús, el enviado del Padre. Nos vamos haciendo cristianos en la medida que aprendamos a pensar, a sentir, a amar, trabajar, sufrir y vivir como el Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, ser cristiano exige hoy una experiencia de Jesús, una identificación con su proyecto. No buscarle solamente para pedirle el pan. Sí, el pan es importante, pero el pan de la vida. Por eso, vivir el Evangelio. Para subsistir en medio de esta sociedad, las comunidades cristianas y cada uno de nosotros, tenemos que mostrar que vivimos la palabra de Jesús. Necesitamos cuidar más que nunca a la adhesión y al contacto con Jesucristo, el Señor. Creer en Jesús no es una experiencia teórica, es algo que hay que cuidar y trabajar cada día, es configurar nuestra vida, es vivir con Él y como Él. Su manera de vivir de Dios es como Dios Padre. Su forma de reaccionar siempre con misericordia es vivir y trabajar por un mundo más justo y más fraterno. Hacer creíble, entonces, la paternidad de Dios. Y ese es el alimento. Jesús nos da la vida eterna. Se trata, entonces, hermanos, de reconocer a Cristo como el pan de vida del que debía alimentarse el mundo entero. Sí, nos dio Moisés el pan del cielo, le dicen, como hemos escuchado en la primera lectura. No fue Moisés, es el Padre del cielo, el Padre de Dios, que nunca nos faltará con su misericordia. Pero, sobre todo, el pan de vida es Jesucristo el Señor. Jesús nos pedirá que tengamos fe en Él, que nos dejemos llevar a esa confianza que nunca defrauda. Y este pan de la palabra que llegue a todos y es el único pan que alimenta, sí, tu cuerpo, tu alma, tu ser, tu manera de vivir, el hambre que tienen los demás, es que creamos en Jesús y les mostremos con nuestro estilo de vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es alimento para toda la gente que da esperanza y que necesita alimentarse. Gracias, porque eres pan que alimentas a los que se sienten hambrientos de una nueva vida, de un nuevo estilo de vida, no de la rutina de cada día. Que nosotros, que queremos conocerte cada día más y vivir como tú, no permanezcamos indiferentes a todas las necesidades humanas y nos concedas a cada uno amarte a ti, creerte a ti, vivir como tú y entonces esa es la vida eterna. Que el Señor nos acompañe y nos ayude y nos dé su gracia en esta nueva semana. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado.